Pero es para los jóvenes, pues, también y para todos. Todos se enojan porque tenían de ídolo a Pedro Ferriz y de repente ven todo esto y dicen, pues, no era yo tan inteligente ni porque estudié maestría y doctorado hasta en el extranjero. Bueno, yo siguiendo a Pedro Ferriz y mire. Bueno, pues, resulta que esa foto no es mía, la pusieron ahí, es del presidente Trump. O sea, que es un montaje. ¿Pero por qué no buscas a Hernández, que es el que lo dice? No, al contrario, me ayudan. O sea, que es, si hasta los voy a premiar. Este, porque esta es parte de mi trabajo. Imagínense, ir haciendo conciencia. El tuit de Hernández. Reuters. Ese es lo de Reuters. Es una agencia internacional que desmiente, ¿no? Que esa imagen no corresponde. Que esa imagen no corresponde. Y eran los... famosísimos y siguen siendo porque hay quienes no quieren dar su brazo a torcer pero esto ayuda mucho ¿tienen más? ahí lo dejamos para después Presidente, igual en estos mismos temas gracias gracias